A ver, a ver que ponga esto por aquí, ¿para qué? Estamos en directo con Terraria, vale, a ver si consigo algunos corazoncicos también, que no estaría más, por aquí, por aquí, vale, a ver que coloque esto bien, más o menos así, bien, ah, 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 fuera, fuera, y fuera, vale, frutas de vida, frutas de vida, frutas de vida, mira, aquí hay una, tío, nada más entrar hay una, madre, 300 flechas, estoy entre mal y muy mal, a ver que guarde esto, por diario, si veis esto en YouTube, que sepáis que al mediodía hacemos directini, por aquí, por Twitch, por si queréis pasaros, Salcedos, Darmelot, Tomasaurio, que badro, muy buenas, ostia, que badro, a tope, mamita, muy buenas, Kirito, Inherita, Locart, Derek, Darmelot, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Qué bueno de paso por los videitos, eh, Fox, muy buenas, KD350, Silence, muy buenas, Gonza, Ángel, me levantaron seis por tus videitos, si no te doy mi gaza, joder, Ángel, sí, eh, Zino, Hazard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, Rando, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Voy a ver si puedo conseguir algunas frutas de vida, porque que no tengamos aún el máximo de vida, es un poco, mmm, un poco así, eh, mamita, muy buenas, Precian, Salchifabri, en contacto, es que no sé si está, amigo, que se fue, ah, deseo la suerte, dale, caña, que badro, tú puedes, joder, Pablolo, muy buenas, claro, están llegando gente que murió en su día, muy bien, ahora que puedo verte, ah, perfecto, ahora no, hostia, es que es muy pronto, eh, por ahí, tres días seguidos, ¿cómo te quedas, Ángel? Pa' flipar, eh, pa' flipar, buenas, Fox, ¿qué tal? Acá, Perusalén, Perusalén, me gusta mucho, pero, me gusta mucho, sí, es muy pronto, por ahí, sí, es que lo sé, es muy, muy pronto, un saludo enorme, Mike Bowie Mars, mmm, Tomasaurio, ah, Tomasaurio, ay, es verdad, Tomasaurio, disculpa, acá son las seis, ay, Dios, es que es súper pronto, lo sé, eh, lo sé, lo sé, lo sé, mira, una fruta de vida más, es que, tenemos que pillar frutas de vida, porque no podemos tener tan poca vida, mmm, si te están obligando a hacer directos, no, si no, los hago porque va a meterse, hombre, si te están obligando, eso me ha gustado, mmm, también es cierto que, yo siempre le doy vueltas a cosas y demás, y había pensado en si hacer algunos directos en YouTube, pero bueno, morderte el codo, pues, como quieras, joder, si te hace ilusión, yo, encantado, te digo yo que vas a ver saladito, eh, porque estoy, mira, hay una fruta, porque hoy estoy sudando como un gorrino, madre mía, hace mucha calor, trañalos muy buenas, comer mientras disfruto, ah, perfecto, Lucar, que aproveche, lo sabía, sabía que era un cofre trampa de esos, eh, guardar dinéricos, que eso da mucho dinero siempre, no tienes que decirles desde hace más de siete años, oh, pensad, te manejo un montón, porque eres de playa, Tom, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo, tío? ¿Cómo te va todo? Eh, buenas palas, ¿qué tal? Yo muy bienito, pues estoy pensando en hacer algún directini de vez en cuando en YouTube, ya no, podría estar bien, de otras series, claro, tú bien, mal, negro, tío, estás dándole caña, te estás sacando tiempo para hacer directos, ¿o qué? Desde la isla de un saludero, me decís, Sinpector 2, no tiene nada de mucho tiempo, pero es una mancha de la mañana, y creo que le voy a hacer la dormisión, bien, ¿qué haces? Salchifabro, la dormisión es importante, no veo ni dónde estoy, me cuesta hasta bajar por los agujeros, es increíble, pero Terraria es del 50% en Steam, es un juegazo, eh, te vas a pegar unos vicios que vas a flipar, yo ya te aviso, pero está muy chulo, muy, muy chulo, y si juegas el modo Journey, tiene que volar aún más, que yo no lo juego porque, con este buen hombre, con el Renity, el cabrón rompió el juego en una hora, no se lo va a meter, pues hace un montón, para mods, no lo veo yo, que va a dar, hacer reviews, a mí me gusta las reviews, hacerlas de tranqui, ¿hay algo por aquí? hay que reconocer que con el mapa se ve mejor, las frutas, oh, no sé cuál es, si no, está gratis, tengo que mirármelo, tiempo para verte, ah, bepan, ¿qué tal, cómo estás? ¿qué te cuentas? ¿cómo te va todo? ¿cómo estás? con la flora, un montón de que no estoy ocupado, bueno, me alegro un montón, ¿cómo te va con la flora, tío? a mí me hacía tiempo que no te veía, o sea, tiempo de ahorrar por ser, estoy teniendo bastante fuerte, ah, mola, a ver cuando jugamos a algo, si acaso, una vuestra terraria, lo que sea, porque soy bastante noob, bueno, más que yo no serás, no te preocupes, más noob que yo no serás, hombre, según que mozzi, eso sí, según que mozzi, pues eso, estoy pensando en, de vez en cuando, tal vez, alternar, hacer un directo en Twitch, otro en, en YouTube, algo así, podría estar interesante, eso es una antorcha, ¿por qué hay una antorcha ahí? Terraria con mods, hombre, en principio no he pensado hacerlo con mods, la verdad, bastante nos está costando el modo normal, que es tan normal, que no está ni en, ni en hard mode, ni en master, nada de eso, y ahora sí nos está costando la vida, ah, pero pensado, piensa que esto para mí es un hobby, realmente, no te preocupes, yo me lo paso muy bien, es lo importante, pero Ana, tienes vacaciones de estudiar, ole tú, gozatelo, ¿vas a la playita o algo o qué? Espero que vayas a la playita, o que te pongan moreno, que no sea en la playa, sí, Pablo, no tienes dos series, mira, otra fruta, una, dos, tres, cuatro, vale, me faltan cuatro, y tengo que conseguir como, igual, seis o siete, para, a la playita, pues os he dicho, mira, voy a hacer un directín, y ahora que no está este señor, porque creo que está durmiendo, pues no, no lo veo conectado ni nada, pues digo, mira, voy a dedicarme a intentar conseguir la vida, porque es que no podemos ir tan mal de vida, siempre, pene, ángel, ¿qué tal? Eh, me va horrible, pero aquí estoy, para decir pene, muy bien, kill, muy buena, pues esto tengo planeado, kill, a ver si consigo el máximo de vida, que no podemos ir así, normal que nos partan la cabeza, siempre, aparte de por ser maicos, porque por ser maicos, siempre va a ser, bien, no tengo ningún vídeo, hombre, muchísimas gracias, me quemé el otro día, ay Dios, pero ten cuidado, hombre, otra fruta, joder, falta tres, eh, Pakichu sigue vivo, yo no sé ni dónde estará el original, yo creo que estará en la basura, es que no tengo idea, eh, ¿te gustaría que te ayudes? Nah, no te preocupes, si esto es de tranquilo, a lo mejor ya veremos más adelante con algún, había una fruta ahí, no la he visto, ya veremos más adelante con algún boss, si tienes que echarnos una mano, eh, eso te lo dejo ya, porque, como ya ves, nos cuesta bastante a nosotros, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Renekin, muy buenas, Gregor, ¿qué tal? Ay, no, Pakichu, hombre, tengo este Pakichu, eh, pepal, que es un Pikachu, bueno, Pakichu, vamos a llamarle Pakichu, Por aquí arriba, por ejemplo Ah, aquí estoy ya en el templo Vuelta de la 1.16 Ya, han sacado la 1.16 ya como tal Hoy no he tenido casi tiempo Para grabar, ahora luego grabaré Después de comer Y ya hay mods Para la 1.16.1 Y luego la virgen En un lord Me costó mucho, demasiado Por ejemplo Pero me, joder Yo en serio hay mods ya, pero como es posible Pues sí Hay gente que ya está haciendo mods Yo, joder, hay gente que son unos cars Y luego estoy yo, que no me entero de nada Eh, de otro Joder, joder, what Eh No, Tomasurio, no se puede Está por aquí mareando Ah, bueno, si dices el original, sí Ha hecho la automorición La gente ha tenido mucho tiempo libre También Tengo una nueva Vete a ver un nuevo mod Hostia, ¿en serio? ¿Con nuevo mod? Creo que la bedrock Esa que yo no la he probado nunca, ¿no? Creo que no Yo diría que no Vamos, creo Se me van a pasar corazones, eh Pero no os preocupéis Ya encontraré Si esto es por estar aquí charlando con vosotros Que me apetece No entiendo más del año En unas horas Salchifabria en unas horas no se puede Yo te digo que de todo se sabe, eh Te lo digo también Eso te lo aseguro De todo se sabe Buenas Al cachorro, ¿qué tal? Darges, muy buenas Cuando no estoy pendiente de las manqueadas de reinicio Estoy más atentado, chate Eso sí De eso me estoy asomiendo Es que con 50 de vida hay 8 de ataque Tengo que mirarme eso, eh Voy a ver la bedrockesa Porque yo no la he probado nunca Necesita muchos cuidados Es verdad Es verdad, es que es así Eh, miraré a ver por el mapa por aquí Encontraré algo Bueno, para defenderme, para empezar Si saco los objetos, mejor Normalmente por el mapa suelen encontrar algunos Algunas frutas de estas Hostia, es que la selva grande Eh, que chicas son las 5 Vale, buenas noches Ven, Masterchef, muy buenas ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estaban las snapshot Ah, qué valor Están las snapshot Ah, pero sí Creo que eran de Fabric Efectivamente Aquí hay una fruta de vida Hostia Pues no, estoy lejos Bueno, vamos a ir tirando para la salvia Que está cerca de la salvia Creo que me tengo que pasar en Friday 7 Remake al 100 Hostia El normal A mí me costó En algunos poses Imagina todo en difícil Al 100% imagino que Serán difícil Yo me voy a enseñar el superpene Buenas palabras Bien elegido Eh, una partida del cot Pero esto mejor Hombre, dale al cot Te damos energía desde aquí Todo en difícil Tiene que estar complicado Muy complicado A ver si puedo ir hasta allá Ahora tengo camino por aquí Eh Buenas Ninja Veloz ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El problema de YouTube Es que el chat suele ser Un poquito más caótico Eso sí que es cierto Pero bueno Poco a poco Como digo no estaría mal Por aquí me estoy yendo De la selva Aquí no me interesa venir Yo confío en mis padres ¿Te lo darán cuenta? Pues código probablemente Probablemente se lo darán cuenta Lo mejor es ser sincero Te lo digo ya Vale, a ver si puedo llegar a la salida En YouTube no hay paquichus Tengo que poner, eh O algo Tiene esta la fund del mundo ¿Te gustan los directos aquí? No, no, no No digo de dejar de hacer directos aquí, eh Eso no Y de hecho aquí yo me lo paso súper bien Si no da Oh, mira Un caparazón Me lo voy a guardar Porque no suelen salir Tengo como 100 Ay Dios Pues no descartaría hacer Me parece que ya he hecho varias series De Starbound realmente Pero en YouTube por ejemplo Esto podría estar interesante Uno de estos de Starbound La verdad es que como digo Ya he hecho varias series Pero bueno ¿Dónde estaba la fruta de vida? Claro, tengo un problema Y es que no sé dónde estaba Y quieras que no pues ¡Hostia! Joder, qué susto, tío Max Iván Me has dado un pequeño ataque al corazón Pero muchas gracias por suscribirte Muchas, muchas gracias Espero que te gusten los directinis Espero que los disfrutes Gente, pero el chat será terrible Sí, sí, no El chat es un caos Por eso digo Que no voy a dejar de hacer directos aquí Ni de coña, eh Os lo digo ya Pero a lo mejor estaría interesante Hacer de vez en cuando alguno Por ejemplo eso, Starbound Starbound es un juego que me gusta mucho ¿Sabes que me lo he pasado un par de veces? ¿Me han envenenado algo? Ah, joder Es que está la antorcha ¿Dónde está la antorcha? Está para abajo Uf, me ha partido la cabeza, eh Con la tontería Starbound es todo un exacto Ha sido el geldog de las pantallas No sé Pero a mí me ha dado un ataque, eh Max Iván me ha dado un ataque Pero muchas, muchas gracias Hacer sesiones de media de YouTube En vez de grabarlo Por ejemplo, perdona Sí, algo así Algo así ¿Qué es esto? Y viene para acá Oh, Dios Qué susto, me ha dado Y yo, eso que se acercaba Eh, no encuentro la fruta que había Ah, está aquí Mira, soy tonto Está debajo del escenario este Con renuncia estaría de risas Hombre, con stone Yo voy a pegar algunas risas, eh También Así que no, descalzo también Hacerlo con stone Ahora que tengo un poquito de tiempo Sería ver un poco Cómo hacerlo también Y si quieres renuncia Pues renuncia, eh Aquí Olé Otra Me falta una solo Yo tengo toda la vida Y ya puedo dedicarme a pillar corazones Para renuncia Con dueño de mente Estaría guay, ¿no? Como un terrario Pero en el espacio Exacto Y hay mecas y todo Está muy chulo Va a ser un poco caos Porque con renuncia y todo Es un poco caos Pero las risas no faltan De hecho Este señor sigue sin estar conectado Este está sobando A la una de la Es que la madre lo parece ¿Cómo puede dormir tanto? Y yo aquí Como esclavo Consiguiendo le vida Para que no hay nada Eh Como un floran Bueno, floran for the win Yo quiero hacer una ensalada Mucha de referencias al racismo Ay, Dios ¿Se te ha caído? Ay, Dios mío La tradición La tradición A ver si encuentro más Por aquí ya me estoy desviando De biomas ¿Por ahí arriba hay algo? No Me saldrá algo Si miro por aquí Son cuadraditos Pero como más claritos Entonces se acaban viendo, eh Solo que a veces es complicado Y tienes que pasar el ratón Por encima Porque si no No te enteras de un pijo Al menos yo A veces por la entrada salen Por aquí ¿Qué es esto? No Puerta No Una puerta No El venado El venado Yo por menos yo me estoy lanzando La 1pm Ay, Dios Bueno Bueno, si te echan la bronca A otro Tienes que ir por mi culpa Sí, hay Discord Mike Mike Vau Hay Discord Del canal De hecho va saliendo el aviso De vez en cuando Eh, está dormida con un dulce de bebés Espera que le consigas toda la vida Es su verdadero plan Pues estoy seguro No me estallaría para nada Eh, el ore spawn Pues habrá que probarle Lo que pasa es que no me voy a acordar Porque yo me sé mi memoria Eh Solamente lo digo Yo solo quiero dormir Pero no puedo Joder Eso es lo peor Eso es lo peor Yo también he vivido eso Con los curros Y es lo peor Querer dormir y no poder 5 horas de diferencia Hostia Eh Estoy hibernando Pues me lo creo La verdad es que sí Yo lo defino Uno para mochilas Otro para hacer cobre Y otro para hacer peluches De Pokémon Otro para agrupar la comida Y el mod para tenerlo en español Ya, pero el tema es que Yo creo que solo puedo tirar El de español Es que a mí me gusta mucho La experiencia normal De Starbound Igual que en Terraria Que son juegos tan Minecraft es un poco más así Si no le metes chicha Pues no Pero aquí es que hay Tantos bosses Historias Cero horas de diferencia O sea, que le dé por aquí No tiene Esta me molaría Que me diera Oye, ¿por qué no Me pasa ahora esta? Vamos para acá La medusa es que Ya me la he encontrado Un par de veces Si nunca me ha dado El hechizo Arriba España Ibiza, por the way Ah, mira Ibiza Ni siquiera estás demasiado lejos Estás lejos Te lo dan Por la enseñanza La verdad es que es horrible Ya, Sanchi Fabri Y esas cosas He conocido colegas Que también han tenido que tomar Y es jodido Buenas, infinidad 70 y 777 ¿Qué tal? Arriba Andalucía también De los pocos sitios Que he visitado Dentro de España Andalucía Cádiz Concretamente Conoces Ninjala He visto algún vídeo Historias Pero parece que Me va tan mal El wifi En la switch Tío No está tan lejos El modem Pero aún así Como que no me lo pilla Es una cosa muy extraña Entonces por eso Juegos online No suelo jugar Arriba Valencia No, Amun Amun, Valencia De menos que en verano No se puede ni salir de la calle No me imagino Que hace una calda guapa También Muere Y estos bichos He matado 80 millones Y no me han dado la UCI Aún No podrían darme la UCI Tú qué Ya no me quieres ¿Verdad? ¡Hombre, Reniti! El bello durmiente Ha despertado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Pues si Lo único que estoy haciendo Es buscar corazoncicos ¿Eh? No me quieres Se lo ha desgraciado Y yo esperándolo Pero no Le estás dando Otras cosas Pues al C2 Estoy jugando Por mi cuenta De las tocas El primero El primero Pues así Pues jugándolo Y cuando ya Ya he jugado Suficiente Igual Pues yo juego Muy poquito Muy poquitas horas al día Igual una horita Con mucho Con mi cuenta A veces ni una Poco menos de una hora Igual cuando me lo paso Ya Ya lo han rebajado El 2 De precio Entonces Yo aprovecho Ahí está Ahí yo me enteré Por tuis de suerte Pero si Entraba al Discord Y no estaba así Yo voy Una nada Apareció Un video De 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 un video Ah pues hace mil Que no soy yo Nada de ese juego Hace mil Que era de Un apocalipsis zombie Y estás en una ciudad Y tal Que era bastante Jodido el juego Yo me acuerdo Que era difícil Mirar O sea Mirar ¿Cuando ovlas? Nunca Jamás RealAlpha Esta vez no me ha asustado Al menos no me ha dado Un ataque al corazón Muchas gracias Por suscribirte Espero que te gusten Los directitos Espero que te gusten Mucho Y como digo Estoy pensando También hacer De vez en cuando Algún directito Por Youtube Pero bueno Eso ya lo veremos Que no hay ninguna prisa Ahora es serie Con Rony De Maita Pues se verá Ya hicimos una ¿Por qué no? Todo se puede ver ¿Por dónde voy? Tío Porque me estoy liando Me estoy yendo muy Hacia abajo Y como que no Hace muchos años Ahora tengo más Y depende Que se haga Uy 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 ¿Qué pasa? Que me mata Tampoco Tampoco Pero te revo Ah Bueno Pues Tacks Tacks No sé cómo decirlo Bienvenido Pero que te guste No es de diamante No es de diamante Y no No muere What 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 ¿Onda fuck Haz una con el Stone? Podríamos también De hecho Stone Y luego vamos a Starbuck Hace tiempo Hace mucho Vamos a una mini partidica Starbuck Es como divertido Ah Ah Pero estaba O te pones O te aburres Con alguna historia Ya Acabado Pero esto es igual Es lo mismo Este es demasiado Acabado en Sevilla Imagino Aquí en Alicante También Sobre todo lo que hace Es una humedad horrible Te acabas sudando Como un gorrino Al menos yo En Hostia Hace un montón de eso En un chabelo Pero mucho Es que ahora estoy Como estoy centrado Al menos en el secundario En Phoenix Wright Y en Lost in Blue Estoy todo enganchado Porque lo tengo que grabar Porque es que como digo Hoy solo he podido grabar el mod Lo voy a ponerme a grabar Desde el secundario Ahora después de comer Sepa que estoy detrás suya Pues más igual Si estuviera detrás mía Me asustaría Porque detrás mía hay una cama Y no te quiero imaginar En la cama Acostado en posición De Píntame Como una de tus chicas francesas Phoenix es demasiado bueno Ah sí, sí, sí Pero mucho además Y en Lost in Blue también Me estaba flipando mucho Y me voy a llevar unos papeles Al ayuntamiento Dale caña Hombre No pasa nada Pelazo No, pelazo ya no Lo corté hace Relativamente poco La barba siempre Pues presidente Suscríbete a la canal de YouTube Que lo sepas No lo sé Es que no tengo ni idea Ha salido alguno nuevo Yo es que no lo sigo Por eso no tengo ni idea No sé cómo No te preocupes Es todo un hombre No te preocupes Y ya ves que yo tengo horarios muy raros O sea que si jugáramos en YouTube Al Starman por ejemplo Podríamos mirarnos un horario Así raro también No te preocupes Mira eso Me he quedado todo el momento Juegando La verdad Sí es Un podazo Pues entra Si estáis multijugador Entra Moreno A ver Inicia a llamar Puedes entrar cuando quieras Hola No me deja ¿Cómo que no te deja? Conectándose a Geldok ¿Se queda pinzado o qué? Lo mismo Sí, se queda pinzado Maravilloso Lo sé Has sido como un bocado nunca Dime Yo que pensaba entrar Tomarme una poción de invisibilidad Y aparecerte por detrás ¿Y qué me quieres hacer por detrás? ¿Truan? ¿Cochinace? Ponértela Ah, qué majo Vale, sin problema ¿Quién me está pegando? Que no llego Vale Estoy consiguiendo aquí frutas de vida Todo lo que puedo Yo estaba en el salón Viendo anime Acaba el episodio Veo que es la una y pico Y digo Este no me ha mandado ningún mensaje ¿Qué ha pasado? Entro a Discord Y veo transmitiendo Continuando Y yo qué cojones Es que estás empanado Ya creo que se ha olvidado de mí Vale Siete de dos Vale Estoy consiguiendo frutas de vida Tío Me falta una para tener el máximo Y luego a conseguir frutas para ti Maldito otaku Que post-ataca anime es Buenas ¿Qué estás viendo a todo esto? Estaba viendo yo Hola 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 Oye, que me están poniendo la cara como un pan al final Va a salir uno de los mejores Va a salir uno Con los mejores géneros de la vida Ninja veloz No sé a qué te refieres ahora mismo. Ahora mismo me he perdido completamente. Debes morir. Hostia, me acabo de fijar una cosa. Cuando se queda trabado, el sol de atrás se queda trabado también. Ah, qué bonito. Detalles que tiene uno cuando está en el menú. Sí, 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 madre mía. El easter egg, chaval. El easter egg. Madre mía. Las plays de los de Relogic. Me llaman el dios de los easter eggs, de encontrar los easter eggs. Tío, no encuentro más frutas. Me cago en la leche. Tengo que encontrar más. Pues yo encontré un easter egg. Me parece muy bonito. Pero necesitamos frutas. Pues matamos unas cuantas planteras más. Sí, eso sin problema, la verdad. Podemos ver el sol en el menú. Detalles detallosos. Hostia, puedo, puedo, puedo. A ver, a ver, a ver. Claro que puedes mover el sol. O la luna, o lo que sea. ¡Hostia! ¡Ay, señor! Hostia, pues eso lleva unas cuantas versiones de Terraria, ¿eh? Eso también te lo digo. Desde que yo recuerdo Terraria se puede hacer eso. No encuentro más frutas. Ya, desde que tú recuerdas yo no jugaba a Terraria en PC. También es verdad. También es verdad. Yo lo he jugado en móvil. ¿Ah, lo jugabas en móvil? Sí. ¿Y cómo es la versión móvil? ¿Se juega cómodo o qué? No encuentro. Se juega, se juega. Solo voy a decir eso. Mira, aquí hay uno. Joder, está tomado por saco. Se juega a secas. Vale, tengo que ir a las vías. Se juega jugando. No, no, como... Como aquí yo no he entrado a nada. Voy a hacer una encuesta. Una encuesta muy importante. Quiero que respondáis con seriedad. Sí, sí. Muy importante. Sí, sí. Ya hablaremos qué encuesta es. Hostia, qué miedo me das tú en las encuestas. Sale por aquí. No me decepcionéis. Verás tú la encuesta, sí. Es una encuesta de vida fuerte. Verás tú. ¡Ole! Vale, ahí va. La mayor cantidad de gente... Y que votéis con seriedad. Con seriedad. La tortilla... Yo ya voto. Ay, Dios. Me matan. ¿Quién me ha pegado? Cabeo la chica. Ah... Yo me... Ay, joder, que no había visto a este tío. La encuesta, ¿eh? Más o para votarla. A ver qué decís. No decepcionéis, ¿eh? A ver qué decís. Me creía que iba a ser peor. A ver qué decís. La tortilla de patata, ¿eh? Hola, Frank. ¡Ole! Yo tengo el máximo de vida. Ahora voy a buscar frutas para este señor. Mmm... Conciencia de comprimiento verde. De lo mejor de todo. Estoy de acuerdo. O sea, tienes el máximo de vida. Ahora vas a buscar frutas. No, ahora... Acabo de conseguir el máximo de vida. Te voy a encontrar frutas para ti. Desgraciado. Yo ya las tengo. Pero faltan las tuyas. Ahora posee... Sin cebollas, ¿eh? Sin cebolla está ganando. No, ¿eh? Me siento decepcionado. No, ¿eh? No puede ganar sin cebolla. Pero rica que sea la tortilla de un cebolla. Así. Y si está jugosita, pues mejor. Tampoco medio hecha, ¿eh? Hay gente que se pasa con eso. Pero si está jugosita, mejor. Me está desfagando mucho. Sin cebolla me da asco como tal la cebolla. ¡Ah, sí! La cebolla está todo rica, tío. Bueno, a mí me gusta. Es que no es cebolla como tal. Le da un regustillo. Le da un regustillo. Hombre, hay gente que no le mola. Pero a mí me mola mucho, ¿eh? Sí. Si no... Yo una cebolla como tal no me la como. Yo hay casos heavy, sí. Mi cuyano, por ejemplo, se come una cebolla normal. La pega y se la come a bocao, tío. Y yo una puta madre. Te vas a morir con eso, tío. Pero sí. ¡Tan! Nada, que va. No te preocupes. Si jugamos, la haremos de normal. Vamos a ver que vamos en el modo normal ya está. Cebolla frita está buena. Una hamburguesa cebolla frita está guay. Por ejemplo. La grande... Se la come. Se come la cebolla. Se come. No, Master Chief se la pela. Se come la cebolla, bocao. Pero sin cocinar ni nada. Cruda, quiero decir. Será fan del reino. No sé. No sé. Pero siempre lo ha hecho así. Es como... Está bien. Pero es que esto no puede ser sano. Veamos. A ver si encuentro más fruticas. Clorofita no. La cebolla me da asquito. Ya, es que hay gente que no le convence nada, ¿eh? Sí, lo he visto, Grillo. Lo he visto. De hecho, ya hay algunos mods para la 1.16.1. Y yo, la virgen, la gente. Cómo va corriendo. Yo flipé con esto. Dime. No, es que ahora... ¿Qué es lo que nos lo anunciaron? Que van a empezar a hacer eso. Pero al parecer... Con cada versión de Minecraft... Ajá. Van a sacar el código fuente también. Para que va a ver más rápido todo. Si no sacan el código fuente... Impilando. Y si sacan el código fuente, pues... Eso está guay. Ya la comunidad puede... Puedo apretar más el culo y hacer más cosillas. Está guay. Según entendí. Según entendí. Plata. Ah, no. Plata, pero plata... No. Eso no me interesa. Clorofita, tío. No hay más frutas. Salen poquitas, ¿eh? Bueno, he conseguido un montón. Conseguido como... Claro, si ya no tienes que descomperar el código fuente, pues bueno. Mola. De la luna de sangre que es un Nautilus. Ah. Pues no. No me suena, al menos. ¿Es muy difícil o qué? Kill. ¿Qué me dices? Yo no veo nada por aquí. No es muy difícil. Es una... Es un... Joder, es que te he oído todo el tren cortado, tío. Pero un tren descortado. Hablo de bate pizza con piña o se piña. No, eh, Pablo, no. Aquí hay gente cristiana, eh. Por favor. Aquí el único anticristiano que hay es el... El stop. Que se pone piña hasta el hamburguesa. No, no, no. Se invoca pescándolo. ¿Cómo? Es un Nautilus. ¿Y qué? ¿En realidad? ¿Y qué? ¿Qué es un Nautilus? ¿Y qué? ¿Por qué dices que no es muy difícil? ¿No lo pillo? ¿Qué tiene que ver? Que no es difícil, es un Nautilus. ¡Oh, vale! Yo qué sé. Bien. Yo creo que enterrar... ¡Yo creo que enterrar! ¿Qué mal se oye la virgen? ¿Qué pasó con la encuesta? Ya ha acabado. Que no haga más encuestas a este señor, por favor. Y luego empezamos con que si... La tortilla sin cebolla... Y historias. Eso no, eh. Campeón del LOL. A todo esto, ¿cuánto del LOL? Te voy a pillarme un segundo monitor. Estuve apuntito de pillarme una. Te pido una por 100 pavos. No, una gilipolle de monitor, yo esto. Pa' tener el chat. Y estuve apuntito de pillarme. Pero al final, tío. ¿Qué? Primero la leche o el cereal. Es que te oigo muy mal, tío. Yo creo que ya va a ser mi conexión de internet, pues, tío. El LOL cuando salga el de Pokémon. ¡Exacto, Ángel! Que lo estuve viendo el video ese que sacaba y dije... No puede ser. Hasta el cargasco me dijo... Ya no tienes excusa para no poder jugar al LOL. Es el LOL de Pokémon. Y a Opus no le falta la LOL. Ya más excusa ya no tengo para jugar. Me pillo a Pikachu y voy a Mid. Y cosas así. Bueno, pues, el diría de a 160. ¿En serio? ¿Pastor chido? Igual es mi conexión, tío. Yo empiezo a pensar que lo de que se escuche tan mal este señor... Al red nítico. Pues, si te ha escuchado otra vez, he recortado. Es cosa de mi conexión, tío. El señor no me lo explico. Es cosa... Es mola porque cada vez que intenta decirme algo se le entrecorta. Siempre. Bueno, es el de a mí. Un modo de... Un modo de los que no jugaba ni Dios. Ah, que hay diferentes modos. Tenerlo. Ahí me ha pillado. Me ha salido una fruta, brilquetas. Ay, Dios. No jodas. ¿Dónde, tío? Por aquí, ¿no? No sabía ni que había diferentes modos de juego en el... Hostia, me la veo, tío. Me voy a cagar al lado de la paleta. Al revés. Al revés. En mi caso. No, aquí no. En este tampoco. Se tendrían modos para elegir. ¿En serio? Antes había hasta cuatro. En las plataformas. En las plataformas no hay. ¿No? Por aquí. Tampoco. Por aquí. Tampoco. Bueno, voy a bajar. Voy a ir a ir para abajo, a ver. Os juro que no sabía que había diferentes modos de juego. Pero cero. Ay, coño. Ya se me escucha. Bueno, ahí está. Se te escucha. Así ya está. Pero se te escucha mejor. Se te escucha. Es importante. Se te escucha. Vale, lo que digo. Seguramente es mi... Es tu PC, imagínate. ¿Qué has dicho? Hay diferentes modos a jugarlo. Ay, Dios. Pero es que eso. Sin un segundo monitor, ¿cómo que no? Debería pillarme un segundo monitor por esto. Seis platinos está bastante guay. Yo, si te digo la verdad, tengo que pillarme un tercer. ¿Un tercer? ¿Para qué tienes tres? Para tener más, ¿no? ¿Para tener más? ¿Para tener más? Pero, hombre, ¿pero qué necesidad hay de tres? ¿Toda la vida he tenido uno? Yo también toda la vida he tenido uno. Cuando tienes dos, quieres tres. Joder. Pues no sé. Pues me estás quitando la gana de comprármela. Si no, luego voy a querer otro más. Para más placer. ¿Cuántos más mejor? Pero bueno. Pero es que todo el mundo coincide contigo, ¿eh? Que lo sepas. Un monitor en un lado, otro en el otro, otro en el medio. Claro, pero no. Por eso digo que no me extrañaría. La verdad es que esto lo tengo conectado por cable, ¿eh? El PC. Pero las consolas... Y después, si necesito más, mi próxima meta... Eh... Seis monitor. ¿Seis? Seis. ¿Pero para qué? ¿Uno para cada pestaña del Chrome? O sea, ¿para qué quieres ser? Es que es también por la estructuración. O sea, dos monitores... Queda más o menos incómodo. Porque te queda uno a un lado, otro al otro. Tres monitores. Te queda uno en el medio. El central, el principal. Uno a un lado y otro al otro. Y después, si quieres poner más, tendrías que irte a seis monitores. Pero tú estás bien de la cabeza. Tres filas de tres monitores. No. Tres filas de... Te va a costar más todos los monitores que el ordenador. ¡Es terrible! Tú estás loquísimo. Igual. Para abrirse a la vez. Los puedo reutilizar. Ja, ja. Saludos. Ya, pero tío... ¿Qué ves, tío? De momento, de momento, tres es mi meta. Como si fueran pocos. ¿Te has pasado ahí, grillo? Imagínate tener seis monitores. Que vale. Mi tarjeta gráfica no tiene tantas salidas de vídeo. Pero bueno, ya compro otra. Solo para eso. La solución. Seis Boku no pico a la vez. Estaría bonito. Estaría muy bonito. Muy educativo. Joder, no hay ya. Por aquí. Pero es que encima, con seis monitores... Creo que con seis, sí quiero que con seis. Puedes actuar que todo sea un monitor enorme. Todo sea un monitor. Ah, puedes hacerlo... Ah, eso te ha de molar. Podría que con dos, a lo mejor. Que no sé cómo es la... No, no. Con seis. No sé. No tengo ni puta. ¿Y con dos no se puede? Yo pregunto desde la ignorancia. Con dos se puede, pero tú quieres un monitor largo. Ah, pues ¿por qué no? Pues con dos obtienes eso. Pero no tengo espacio. Aquí me cabe con mucho un monitor más. Si no es muy grande. Ya te digo, el monitor de la izquierda, desde que moví el ordenador, tengo que tener el ordenador inclinado. Porque yo lo puse encima de la mesa y está chocando con el monitor. Ay, Dios. En la webcam, madre mía, para poner la webcam. O sea, en el estante de los monitores, cogí un USB hub que tenía viejo, lo pegué con celo y la cámara está encima. Ay, la virgen. Oye, el maquina. Porque claro, un monitor en un lado, un monitor en el otro, pues no puedo hacer que apunte hacia el centro. Ay, la virgen. No voy a tener que pillarme un segundo muy bonita. Porque no me estás poniendo los dientes largos. Y también te tienes que pillar un estante para monitores, lo único. Ay, la virgen. Ay, la virgen. Lo que sí necesito un estante más alto. Tengo estos monitores muy bajos. Joder. Pero bueno, de momento hay que conformarse con lo que uno tiene. Y por el chat diciendo a todo el mundo que sí, que sí, mejor 6 monitores en que eso sea posible. Entonces el monitor para el Discord, mientras probamos los mods para tener el mayor o menor del Discord en el tercero. Ah, bueno. Puede estar bien esto. Eso está guay. Nada mal. Y después un cuarto, por si haces streams de Twitch, que esté dado la vuelta para ver el chat. Aunque bueno, con el chat en pantalla eso es una mierda. O sea, porque el chat en pantalla es la hostia. Qué complicado todo. Pero es que estáis diciendo monitores, monitores. Y yo solo veo una cuenta de dólares subiendo. Ay, Dios. Eso tiene que doler a la cartera, ¿eh? Oye. Dime. Que es a lo mejor uno cada cinco años. Ah, bueno. Entonces sí. Entonces me parece bien. Dios, vaya masacre. Claro, bueno. Uno cada cinco años. Cuando si duplico de tres a seis monitores, tienen que ser un año. Porque si no me van a ser incómodos. Bueno, a lo mejor cuatro. No. No están tan... ¿80? ¿Te apetece en 80? Uno en el medio, dos en el lado. Y otro encima del del medio. Podría estar bien. Inclinado. Dos monitores. Después quedará en bancarrota. Pero ahí al menos tendrá sus seis monitores. Exacto. Invierte en bitcoins. Y ya está. Esa es la solución para todo. Una hipoteca solo para monitores. Pues a ese nivel está llegando este señor. Poca broma. Yo puedo hacerme un tercer monitor con la pantalla de la suite. Joder. De hecho, ojito, ojito. Que hace un... Un año. Casi un año. Ajá. Joder. Lo tengo ahí desde hace un año. Sí, sí. Desde hace un año. Me acuerdo que era verano cuando miré... Es que no sé lo que me va a hacer. Cuando me de esa mierda. Bueno. Hace un año, le saqué el monitor a un portátil viejo. Ajá. Ya tengo localizado los... El... El componente que necesito. Para metérselo al monitor viejo y que funcione como un monitor para el PC. ¡Ay, la virgen! Y me cuesta solo 30 euros. ¡Poño! Que bien te lo montas, tío. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que es un monitor un poco mierda. Porque ya el portátil en serio un poco mierda. Bueno. Pero sacas provecho. Tiene que que pase su cuenta bancaria para comprarme un mejor PC. Si lo utilizo, lo utilizaré para... Para otro ordenador o algo. También. Porque para mí no. Pero que está guay, tío. Le saca provecho a todo. El MacGyver totalmente, sí. Qué tamaño de resolución. No tiene una de... No, creo que... Creo que sí que tiene una de... Que era 16 novenos. Sí, 16 novenos. Coño, se ha decir a un eclipse solar. Era... Era muy rara. Era una resolución muy rara. Pues yo no quiero el eclipse solar, ¿eh? No jodas. Yo lo que quiero es conseguir vida. Sí. Y en mi cuenta bancaria no hay para comprarse un PC. De hecho, tengo que apuntar que ayer me compré un juego. Este hombre no. No puedo entrar, Chávez. No puedo entrar, ya te lo dije. Sigue sin dejarte entrar. Hay que reiniciar. 1,19. Está partiendo la cabeza, sí, de verdad. ¡Es un pollón! Este está pegándose con el eclipse. Y yo, claro, aquí sigo jugando al menú de Terraria Simulator. Prueba a salir de entrada, ¿eh? Espérate. Te imagino abrazados a ellos toda la noche. No, los tengo a tomar por culo, los monitones. Va, a tomar por culo a dos pasos de la cama. Ajá. Vale. Vale. Debería estar. Usa las tirañas. Sí, claro. Lo que iba a decir de la pizza con piña. Ayer te perdiste... ¿Ha parado el eclipse o sí? Te perdiste... Que acabamos hablando en el... En el... En el directo de Stone de política. Ay, Dios. Y llegamos a una conclusión. Que Stone, el Congreso y los diputados... Diría... A mí me la suda lo que opinéis. Pero la economía tiene que estar a tope. Y la pizza siempre con piña. Eso sería... O sea, llegamos a la conclusión de que... Cada uno debería hacer lo que... Si él gobernaba... Dejaría que cada uno hiciera lo que sale de las pelotas. Pero habría una dictadura en que toda la pizza lleva piña. ¿Has podido entrar? Sí, he podido entrar. Vale. Pues ayúdame. Matame a quien polillo. Si estoy matándote a quien polillo. Olé, tú. A ver, tengo una idea para esto. ¿Sabes? Ven. Ven. Es una estrategia mágica. Vale, cárgate esa. Vale, dame un bloque. Coño. ¿Qué pasa? Ah, vale. La estrategia es esa que hiciste la otra vez, ¿no? Exacto, exacto. Una distopía. Walking Simulator. La estrategia es bastante conocida. Es grande, es gratis por cierto, pero igual lo podéis probar. Walking Simulator. ¡Hostia! Pues aquí tenemos un problema, ¿no? Me han dicho. Sí, dale esa polilla. Sí, sí, no. La espirania se le ha enganchado. Ya está. Hemos defensa... Todo épica. La puta del otro lado. ¿Viste la actuación de mi armadura? O sea, ¿cómo fue el bicho por mí y no por ti? Pues no, no me río. Me creo que tú estabas invisible. Ay, Dios. Yo lo único que quiero es sobrevivir a esto. O sea, me va a pasar... Joder, la polilla de mierda. Polilla, no me viole. Que no me hace nada. Que me hace uno, pero bueno. Bueno, pero mejor que tal. Eh, toma. Eh, vacíate espacio, tío. ¿Qué me has lanzado? Te había lanzado un corazón, pero bueno, ya luego. A ver, si tengo esto. Ay, pero voy a quitar los cuatro pavos esta semana. No como que va a ver entonces. Ojo, eh, la vida al keeper, polazo. Te voy a seguirlo, tío, malo. A ver, si no está aún, si no está aún, ya dentro de poco salen las rebajas de Steam. ¿Cierto? Mi cartera va a hacer F. ¿Te quieres comprar mucha cosa? Ya ayer pilló un juego que estaba de rebaja de ocho euros a un euro. Y es que no... Y Stone también. En principio no tengo ningún juego que quiera comprar, creo. No tengo una serie que me interesa ahora mismo. Haces lo que yo, vas mirando por ahí y dices... Hostia, este lo quería. A lo mejor encuentras algo que quieras. El cibor ha muerto. Qué penita. Puta vida. No lo digo por mí, no lo digo por el cibor, es por mí. Que me he pegado para atrás. Hostia, no, se va, se cargará el gato. No, el gato. Adiós, gato. ¿Cuál juego era? Te están preguntando por aquel. El Riff Racer. Ni idea. Ahí lo tenéis. ¿Cuánto porcentaje llevas del bestiario? Un 64%. Te dan algo por llegar al cielo. ¿Y si dormimos y mandamos el eclipse a tomar por culo? A ver. No sé si pasará, pero vamos a probar. Mente para arriba, hombre. Aquí ya no llega nada. Ya me he aburrido, ¿sabes? No sé si pasa el tiempo más rápido. Duerme. Duerme. Y te confirmo yo si pasa más rápido. Dorme. Ahora, durmiendo. No estás durmiendo, eh. Sí que estoy durmiendo, hombre. No. De hecho, veo... Ahora. No, espera. Ahí está. Ah, vale, vale, vale. No, pues. No te he dejado dormir. Ah, vale. The last of us. Me cago estoy muerto. Déjame dormir, hijo de la gran puta. Me estoy pasando yo por mi cuenta el primero. Entonces, eso. Dormir para mí es sagrado. Venid aquí, cabrones. Me estoy pasando el primero, simplemente. Hay que le den por culo. Creo que podemos estar todo el día. No, si no pasa más rápido. No, no pasa más rápido. Ah, pero te apetece dormir. Ok. Podría poner las nuevecitas, eso sí. Y no podemos largarnos de aquí y punto. Sí, técnicamente sí. Pero es que va a venir bichos también. Pues vamos al infierno. Vamos. Necesito conseguir una cosa. Los diablinos esos te sueltan una rosa, tu guapa. Pues quiero una de esas. Mira, mira. Mira mi mímico. Mira mi mímico. Ahí va. No, hombre. Pídate lo que quieras, tío. El putísimo amo. Mi mímico. Yo, como digo, me estoy pasando el uno. Pero a mi ritmo, poquita poco. Porque igual tengo, pues, yo no sé. 30 minutos, 40 minutos. Oye, todo esto está en la mierda. Ahora que me doy cuenta, todo esto está en la mierda. Sí, está todo corrupto. Hezelsupport, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, ya estamos aquí. Hola. ¿Saldrán bichos? No, pero ese es del modo hard. Y qué hostias mete, dijo puta. Me ha partido la cabeza. Poca broma. Me ha reventado. Todo corrupto. Es un simulador de España. Ah, alma de noche. Simulador de España. La ha hecho pelona. No tengo cual. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Ha suenado nada? ¿Nada? Hola. Hostia, ¿qué es el altavoz? ¿Qué? ¿Tienes el altavoz? ¿Qué pasa con el altavoz? ¿Qué pasa con el altavoz? Por un momento me he escuchado yo, en tu micro. Ha sido un buen rato. Bueno, le bajo el volumen en los cascos. No sé qué. No, no. ¡Hombre, hola! No pasa nada, tío. Te has cuéntame la rosa. Sí, pero que me ha parecido curioso. Me ha sorprendido. Podemos poner velas. Ve matando todo lo que veas por acá. Pongo una vela de estas, todo guapas, para que aumenten la cantidad de bichos que salen. ¿Alguien sabe dónde hace spawn ese cabrón? Porque yo no lo he visto aparecer. Yo lo he visto teletransportar, men. Teletransportarse a mí. Hola. Ah, recaudador de impuestos, Phil. Es verdad. Mientras no escuches el horador, estamos todo correcto. También es verdad. ¿Cómo que recaudador de impuestos es muy útil? Porque te da dineros. ¿Qué? Te da dineros. ¿Cómo que da dineros? Un recaudador de impuestos es recaudo de impuestos. No da dineros. Ya, pero te lo da. Un recaudo de impuestos a la gente que está viviendo. O en la casa que has hecho. Aquí impuestos no. ¡Esto es Andorra! Sí. Aquí impuestos, caca. Si ponemos impuestos, Stone debería estar decepcionado. Y yo también. Acuapplástica. No, grillo. Mira. Ya está Cuca liando la prueba. Son bichos que creo que te pueden soltar el hechizo. ¡Hora, hora, hora! ¡Oh, míralo! Alma torturada es este. A tomar por. Era ese, ¿eh? No era ese. ¿No era ese? Alma en pena. No, vale, perdone, perdone usted. Norma torturada. Alma en pena. ¡Perdone usted, me perdona! Alma torturada me lo he cargado tres veces. Espérate, que esto es tuyo. Píllalo, anda, que te cuesta la vida. ¿Qué? ¡Era ese! ¡Era ese! Sí, es ese. ¡Vaya, pobre! ¡Eres ese! ¡Puta madre! Pues no digáis alma en pena, que ya me he cargado dos. Otra vez no has pillado la fruta, pero desgraciado, hazte espacio. ¿Qué fruta? Que te hagas espacio, tira algo. No hay nada fruta. Ah, vale, vale, vale. Lodo que me diste. Pues extra... ¡Eh, eh, eh! Un señor de esos, ¿dónde está? ¿Dónde está? He escuchado teletransportarse, ¿dónde está? Pues no lo sé, pero... Pero pilla la fruta de una vez, por Dios. Píllala, por favor. ¡Hala! ¡Joder, es una! Arriba España. Pues una, por las que he conseguido estas. ¿Cuánta vida tienes? ¡Guapo! ¿Qué? ¿Cuánta vida tienes? 460. 460, vale. Aún falta, pero bueno. Te faltan unas cuantas frutas. ¡No, me violan! ¿Y qué es lo que tengo que...? ¿El polvo purificador tengo que tirarle o qué? ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones cuando te vas tú vienen 800 enemigos a por mí? Pues no lo sé, pero ahora voy para allá, yo también. O sea, ¿qué es esta puta lógica, juego? Vale que tenga una armadura que me atrae los enemigos, pero... Me cago en todo. Sí, le faltan ocho frutas, sí. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Hay un alma de esos. Ya, pero yo no estoy ahí ahora. ¡Se ha metido en la lava! Vaya, por Dios. ¡Se ha salido de la lava! ¡Se ha metido en la lava otra vez! ¿Suelta algo? Dineritos, bueno. Me sirve. Voy a intentar encerrarla. Hostia, que tengo un árbol de Navidad, claro. ¿En serio, Lucho? ¡Correcito, tío! No, F no. Veamos, ¿dónde estamos? Estamos por aquí, ¿no? Sí, míralo, míralo, míralo. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Dale, dale, caña, dale, caña. ¡Ole! ¡Guau! ¡Coger! ¡No te quiero coger! Ahí. Ahí está. Vale, tenemos NPC nuevo. Ya volver a casa, da igual. ¿Cómo es que recaudador de impuestos? Me cago en tus muertos. Tengo que hacerlo en una casa, pero no sé dónde, ¿verdad? Eh, la alma ha torturado de la lava, el NPC, y después se murió. Pero lo conseguí, eso es. Te lo vas a coger, que guarrente. ¿Es que pone eso? No es cosa mía, ¿eh? Promesa que no es cosa mía. Pero sí, ese es el recado de impuestos. Eso dicen todos. Ahí está. ¿Dónde está? Mátalo. Aquí. No lo suelta, tío. Bueno, paciencia. Me queda de paciencia. Es un 2% de probabilidades. Me cago en ti. Hostia, un 2%. La Virgen. Espera que esto ruido. Ah, mira, 6 de plata. Ah, te sale aquí lo que te da, ¿eh? ¡Ole! Todo mi dinero. Anda, cójale el arco de mi vista. Vale, vale. Perdone usted, señor. No se enfade conmigo. ¿Y tú dónde? Hostia, estoy viendo en la nieve. Joder, ¿la nieve? Voy a ir a ser tío para raro. Habrá que hacerle eso. Tú te lo desimula al lado, pero el NPC no. Entonces, bueno, pero... Tiene pinta, señor, de la Navidad. Bueno, a ver si van saliendo los bichos estos, porque madre mía. La Zeus oraca es aquí. Que se quede en el infierno, que es donde debería estar un recaudador de impuestos. Algo me dice que tiene resentimiento, ¿eh? Algo me lo dice, ¿eh? Es frío como la nieve. También es verdad. Buena esa. Así gasto los polvicos esos. Que se mueran. Que se mueren. Se creen en el infierno. Espera. Es mala persona. Eres mala persona. Aquí hay una puerta. Tienes una cama. Una cama, una mesa, una silla. Hombre, déjalo que bastante está recibiendo hostias el pobre. Cuando se muera que aparezca aquí en el infierno. Algo me dice que Renitzi no se lleva muy bien con la cienda. Hombre, un muñeco de esos. Totalmente. Hombre, no lo queremos para el infierno. Se ha suicidado. Se ha suicidado. Esto es la laga. Lo peor es que lo celebras. O sea, eres muy mala persona. Se ha suicidado. Fui a hablar con él y se ha suicidado. Qué hijo de puta. Bloque de fuego, no. O sea, que no ha salido que ha muerto, ¿sabes? Hostia, pues eso igual sí que es un problema. ¿Sabes que se ha suicidado? Se ha suicidado, chaval. Puta vida, tete. Y se ha tirado. No paráis de robarme los oros. Seguro que no le han empujado a Renitzi. Exacto. No le habrás empujado. No le habrás empujado, tú. No le he empujado. Me fío lo que yo te diga. Yo fui a hablar con él, ¿vale? Y se suicidó. Se suicidó para no hablar con Renitzi. Que fuera a decirle que se suicidase no tiene nada que ver. Qué tonto eres. Bloque de fuego viviente. Curioso. Hostia, guapo. No hace daño. No, pero lo traspaso por el motivo. Es igual ya no mola tanto. No se murió porque este noche se te pegó a su casa. No creo, ¿no? Ah, sí. Que está en casa. No. No jodas. Me cago en sus putos muertos. Joder, sí que te cae mal. Suicídate, chaval. Suicídate. Suicídate. La has intentado incitar, pero no te ha salido muy bien. O sea, suicidase antes que hablar con Renitzi. Imagínate. Digamos que se fue a su planeta. A ver, va, 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 va. Yo quería suicidarse antes de que hablas con Renitzi. Creo que algo fue así. Creo que fue algo así. Vale, pues yo en breve me voy a tener que pillar. Y aquí no sale tu chomina. ¿Piedra de magma no es, no? Es una rosa. Es una rosa. Es una rosa. No es roja, es gris. No lo tenemos tampoco. Es una rosa, eso es lo importante. Qué raro, mira que tenemos chominás, tío. No lo tenemos tampoco. Eucalipto sapno. ¿Sabes lo que voy a hacer? Dime. Antes de que te vayas para... Para descargar mi ira. Sorpréndeme. Eh... Función de flotación, tíralando. Anda, ¿qué? ¿Ya no haces el teletransporte o qué? ¡Eh, te rasco! Olé a Dios. Pero me te ha dado muy bien, tío. Muro Parnoso ha despertado. La puta que lo parió. Acaba de despertar al muro. ¡Si es de papel! ¡Si es de papel! Que con un Tomahawk me cargo sus cositas, ¿sabes? Bueno, sí, debería morir rápido. Afuera, afuera. Que me cargué yo uno... Yo uno solito. ¿Sabes? Ah, ¿pendo? Estupendo. La buena hora. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Mierda, otra! Eso ya es otra... Donde está carasco no tiene internet, por eso... ¡Otra, otra, 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 otra! Ya está. ¡Hala! Va a pasar el muro. ¡Ting, tiritin! ¿El guía ha muerto, sí? Bueno, ha muerto. Solo quería cargarme al guía, ¿sabes? Lo ha matado, claro. Mira que lo sabía. Un fusil Fusil de asalto Fusil de asalto, me parte el pecho A lo mejor hace buen daño Hombre, otro bicho de estos Espera, ven aquí Otro diablillo Ahora que me carga Al bicho este, al muro de carne Aparecen diablillos por todas las Me cago en tus muertos No tenemos la rosa, que raro Tengo el fusil de asalto Pero, amor, ya lo despierto desde las 10 A ver, carrascos Una persona que se puede confiar Sí, Ángel, ¿cómo te quedas, tío? Es que no se puede jugar con Reniti, tío Porque quiero matar a todo el mundo siempre Oye, yo solo he invocado un muro de carne Para cargármelo No, Ángel, creo que era para mezclarlo con algo Que sois dos ángeles Pero sí, es para mezclarlo con algo, no sé con qué ¿Qué manda? ¿Un alma? ¡Qué mamaldita! ¡Guau! Pues no se lo he mandado Pero bueno ¡Qué bien! ¿Eh? ¿Todo bien? Hay guiño ni nada, eh No hay divoramundos ni nada ¡Peste negra! Yo eso te lo digo Peste negra Pues eso Pues lo dejaremos por aquí Pues sabes lo que te digo Esta vez Como ayer no lo hice Esta vez lo hago sin Sin que acabes directo Ahora voy a España ¿Voy a España? Pero si tú estás en el mismo sitio Estoy... Estoy... ¡Ah! Pero ha tardado Esto no es Estoy en la perra de tu Ah, la virgen Hostia, un cofre Vale Es que este señor siempre fuera de cámara Usa una poción de ese y se va a poner Madre mía Un lanzabengala Es que épico ¡Guau! Amazvin Amazvin Te doy con mi fusil de asalto Guarda Mira, siete platinos Un bonito bioma En el que quedarse a vivir Como un hombre Bueno Damas, caballeros Lo dejamos por aquí Y...